¡Suscríbete al canal! 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 Tú representas las olas, yo a la orilla del mar Y en esas pocas caricias me das un beso y te das Llora, llora corazón, llora si tienes porque Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Llora, llora corazón, llora si tienes porque Que no es delito en el hombre llorar Por una mujer Entrégame tu cuerpo, un lago de detalles No quiero sentirme o no, empiezo a recorrer Quiero venderte toda la piel de tu delicia Mi piel está en tu pierna, mi intimidad En un pequeño motel, donde no existe el reloj Dar tu piel con mi piel, que te quede mi pasión En él solo para mí, tus encantos de mujer Amarnos sin condición, en un pequeño motel Amarnos sin condición, en un pequeño motel Amarnos sin condición, en un pequeño motel Amarris 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 Amarris